Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Y vuelve los canarios del sur mi amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme Y de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y para conquistarte mi amor, por ti tomo el licor El maldito licor, mami Así, así, así me va ¿Cómo dice? De cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme Y de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y porque somos De doble de récord frío Los canarios del sur Y a vacilar, a vacilar Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Y entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y se despiden de tu corazón mi amor Los seis románticos de la cumbia Silvio, Marcos, Alberto, Guillermo, Roberto y César Los canarios del sur